Golan se luego programa con el propósito de que sus residentes recurran a las bicicletas como medio de transporte. Cualquier persona que pueda participar debe tener una membresía por internet. Una compañía privada va a proveer las bicicletas. El costo mensual está aún por decidirse. Obviamente el primer sitio va a ser aquí en Downtown San Diego, porque aquí es donde se van a utilizar más. Pero le vamos a dar la oportunidad a los residentes para que ellos nos digan dónde más, en qué sitios por toda la ciudad de San Diego quisieran ellos que estuvieran estas bicicletas. La ciudad también está considerando agregar más carriles para ciclistas en el centro de la ciudad.